Confirman que se evitará impacto de asteroide en el año 2052. Además, China presenta impresionantes imágenes del planeta Marte. Y también, una erupción volcánica crea ondas gravitacionales que dan la vuelta al mundo. Soy René Baldo. Hola, ¿cómo están? Como siempre, es un gusto saludarlos en un nuevo video. Iniciamos con noticias sobre un asteroide que fue descubierto en el año 2021 y el cual habían catalogado como potencialmente peligroso y con probabilidades de impacto con nuestro planeta. Ahora, científicos han confirmado que se evitará este impacto en el año 2052. La Agencia Espacial Europea recientemente acaba de confirmar que un asteroide cercano a la Tierra, que inicialmente se suponía que era una amenaza para el planeta, ya no es un riesgo. El llamado 2021 QM1, con un tamaño aproximado de entre 35 y 80 metros, que fue descubierto el 28 de agosto de 2021 en el Observatorio Mount Lemmon, ubicado en Arizona. Observaciones de seguimiento y rutina de telescopios de todo el mundo comenzaron a indicar un riesgo de acercamiento peligroso a nuestro planeta en el año 2052. Por ello, es que fue catalogado como potencialmente peligroso. Pero recientes observaciones de seguimiento y análisis de este asteroide han confirmado que no hay posibilidad de que impacte en el año 2052. Richard Moisey, quien es el jefe de defensa planetaria de la Agencia Espacial Europea, comentó lo siguiente. Podríamos ver sus caminos futuros alrededor del Sol y en el año 2052 podría acercarse peligrosamente a la Tierra. Cuanto más se observaba el asteroide, mayor era el riesgo. Justo cuando el riesgo parecía aumentar, se produjo una alineación cósmica. Solo se acercó al Sol visto desde la Tierra. Y durante meses se ha vuelto imposible verlo debido al resplandor brillante de nuestro Sol. 2021-QM1 también se estaba alejando de la Tierra en su órbita actual, lo que significa que para cuando desapareciera del resplandor del Sol, podría ser demasiado débil para detectarlo. Según en el comunicado del Observatorio Europeo Austral, estaba preparado y listo para reanudar el seguimiento, tan pronto como el asteroide de 50 metros se alejara de la luz del Sol. Tuvimos una breve ventana para detectar nuestro peligroso asteroide, explica Oliver Hainaut, astrónomo de la Agencia Espacial Europea, con una magnitud de 27 en la escala utilizada por los astrónomos para describir el brillo de los objetos en el cielo, 2021-QM1 fue de 250 millones de veces más débil que las estrellas más débiles visibles a simple vista desde un punto oscuro. Con estas nuevas observaciones, la trayectoria del asteroide se refinó, descartando un impacto en 2052. 2021-QM1 fue eliminado de la lista de riesgos de la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues estas son buenas noticias, y con ello se descarta la posibilidad de impacto de este asteroide, que realmente sí era bastante potencialmente peligroso. En nuestro vecino planeta Marte, la NASA tiene sus robots investigando aquel planeta con la finalidad de encontrar rastros de que existió vida, pero también otras agencias espaciales, como la China, se encuentran investigándolo, y ahora le tocó a este país presentar nuevas e impresionantes imágenes. La nave Taiwan-1 de China ha dado la vuelta a Marte más de mil veces. En estas vueltas ha captado una impresionante serie de fotografías que cubren todo el planeta, y con ello se pueden disfrutar de imágenes de alta resolución de nuestro vecino planeta. Desde el polo sur, donde están encerrados casi todos los recursos hídricos del planeta, del cañón Valles Manieris de 4.000 kilómetros de largo, o los cráteres de impacto de Arabia Terra, una región de tierras altas en el norte de Marte. Además, el rover Shurong también tomó una foto de la superficie, que descendió a la superficie de aquel planeta como parte de la misión Taiwan-1 en el año 2021. Shurong continuó con sus misiones de exploración y ha recorrido la superficie de Marte en un total de 1,921,5 metros. La misión Taiwan-1 ha cartografiado con éxito todo el planeta rojo, capturando imágenes que van desde las características de la superficie y los cráteres a los polos, después de dar la vuelta al planeta más de 1,300 veces, en el lapso de un año. Las imágenes son las que ves en pantalla. Impresionantes imágenes y es muy importante, ¿no?, que no solo la NASA esté estudiando este planeta, sino como agencias como la China, que presentan estas imágenes y ya prácticamente tienen cartografiado nuestro vecino planeta rojo. La erupción del volcán Hunga Tonga el pasado enero de 2022 creó ondas gravitacionales que han dado la vuelta al mundo. Estos son los detalles. La erupción del volcán Hunga Tonga ha sido una de las más potentes nunca observadas y ha creado ondas atmosféricas que han dado la vuelta seis veces al mundo. Este evento volcánico es uno de los más explosivos de la era moderna y según un estudio liderado por la Universidad de Bath en el Reino Unido, desencadenó ondas que reverberaron alrededor de la Tierra y alcanzaron 100 kilómetros en la ionósfera. La investigación muestra amplios datos de satélite con observaciones a nivel del suelo para demostrar que la erupción fue única en la ciencia observada, tanto en su magnitud como en su velocidad y en las ondas gravitacionales y atmosféricas de rápido movimiento que creó. El Hunga Tonga hizo erupción el pasado 15 de enero produciendo una pluma vertical que se extendió a más de 50 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra. La erupción también desencadenó ondas en la atmósfera que reverberaron por el planeta al menos seis veces y alcanzando velocidades máximas teóricas, las más rápidas jamás vistas, de 320 metros por segundo. La erupción fue un experimento natural increíble y los datos que se pudieron recopilar mejorarán la comprensión de la atmósfera y ayudarán a mejorar modelos meteorológicos y climáticos. Impresionante lo que provocó esta erupción del volcán y no sé por qué se me vino a la mente, pero bueno, ¿quién ha visto la película de Liga de la Justicia en la versión de Zack Snyder? Recuerdan que cuando va iniciando esta película muestran la escena después de que Superman muere y su grito provoca ondas que recorren todo el planeta y que con eso se despiertan las cajas madre y demás. Si no has visto la película, pues bueno, no pasa nada, solo que esta escena me recordó algo así, ¿no? Lo que provocó la erupción de este volcán, Ungatonga. De esta manera llegamos al final de un video más. Como siempre, para mí es un placer leer sus comentarios. Gracias a Pascual Chox, que dice un gran saludo, René, desde New York. Un gran abrazo hasta Nueva York. También para Frankie Gallaga, que dice excelente video. Saludos desde San Diego, California. Un abrazo. Y sí se miraron esas luces desde San Diego hasta Rosarito. Estas luces de ovnis que, bueno, siguen dando mucho de qué hablar, que sigue siendo un misterio que fue. Bueno, existen varias versiones, ¿no? Desde que fueron luces de bengala, pero bueno, los videos ahí están. Para que puedas comprobarlo con tus ojos, en el canal Atrapados en el Tiempo están los videos más impresionantes captados. En esta, yo creo que hasta el momento, el avistamiento más importante de 2022 del fenómeno ovni. También para Álvaro Cárdenas Álvarez, que dice un gusto conocerte en persona. Muchísimas gracias, Álvaro. Para mí también fue un placer. Para la gente que tuvo la oportunidad de ir a la función especial que tuvimos. Muchísimas gracias. También saludos para Wanda Dumas. Saludos, René, desde Puerto Rico. Para Guadalupe de la Torre. También para Socorro Grado. Tuto Cinco. También para Angie Tamayo, que dice Hola, René, este mundo se está volviendo loco. ¿Qué más viene? Bendiciones. Muchísimas gracias, Angie. Te envío un gran saludo. También para Joana Delgado. Gracias por tu comentario. Lo aprecio. Y por último, saludos para Dave, que dice excelente video y muy interesantes. Saludos, René. Un gran abrazo. Gracias, MagiJH. Enrique Subauste, que dice excelente video. Muy interesante, como siempre, René. Saludos desde Perú. Muchísimas gracias. Un abrazo a toda la gente que nos ve desde Perú, que es muchísima. Está entre los países que más ven los videos. Así que les envío un gran abrazo a toda la gente que está en Perú, Colombia y en distintas partes del mundo. También la gente que nos ve en Europa. Muchísimas gracias. Sin más, me despido. Recuerden que hay videos nuevos en los distintos canales. Atrapados en el tiempo, atrapados en la música y atrapados en los cómics. Mi nombre es René Baldo. Que tengan un feliz día y nos vemos en la próxima. Bye, bye.